Hola, bienvenidos. En este video te voy a mostrar una actividad en PowerPoint para que puedas trabajar las sumas con unidades. El link para que puedas descargar esta clase en PowerPoint te lo voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción. En esta actividad podrás trabajar las unidades representadas con un cuadro verde. ¡Suscríbete al canal! Podemos ir contando las unidades que van apareciendo para realizar la suma. Al hacer clic, aparecerá la respuesta. Después aparecerá un sticker felicitando y motivando al alumno. Te voy a dejar todos estos ejemplos, pero recuerda que estas diapositivas son editables. Tú puedes agregar más ejemplos. ¡Suscríbete al canal! 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 Y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales como Escuela Aprendices. ¡Suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos! ¡Hasta la próxima!